Jairo Cominta Jairo Reacciona Suscríbase Activa la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta Y comparte el contenido Señores, que es lo que hay Una nueva reacción J1, J1 Chris Finn Chris Finn es el que hace este video J1, esto lleva por nombre Tu vera lío Será como el programa Tu vera lío Vamos dale Cuando nosotros corremos Ellos dicen Corre, perra Señores, viene como Con un savo coito ahí Corre, corre, perra Corre Señores, el tiempo de los mudos Digo, puede ver como una ópera Vale Señores, pero Un savo coito, savo coito J1, señores Miren los cuartos Cortando los cuartos Hay como cuartos hay ahí Si comenta cuántos hay ahí Doy dos pesos Dos pesos Le deposito, dale Uy, con qué Con qué tú vera lío Cuando tú pases con qué, muchacho Con qué que tú vas a pasar Con qué que tú le vas a dar Una fila de mil sedes desfilando Tu vera lío Cuando la mujer Lo deja plantado Por la llamada Del loco que le está entrando Ay, señores Tu vera lío Aquí veo Un estilo instrumental Diferente también O sea Por lo menos Ellos las letras son básicas Pero El ritmo El ritmo Que ellos le impregnan Trata por lo menos De que sea Diferente a la de Madara Pa, pa ¿Cómo está? Ah Señores, bro Tigre, ahí Están volviendo la mueca, señores Están volviendo la mueca De la 42 Mirenlo ahí Ey, cuando qué, muchacho Espérate Pero Es picante ¿Qué está? Está picante Bájale algo You want ¿No te está picante? Juan Dale Veraligo, pues trabajo No suerte Con el que comela Mi mamá No te mete Cuando mamá No respeto Al que me respete Tú va a venir Cuando en el huevo Me... Ey, tú va a venir 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 Ah 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 Suerte Veraligo, pues trabajo No suerte Con el que comela Mi mamá No te mete Cuando mamá No respeto Al que me respete Ey, vieron a la perversa Ahí, colá Vieron ese celaje De la perversa Ahí, colá Espérate Rapidito ya Que no lo vean Déjame ver Déjame ver Ya lo pasaron Rapidísimo Fue No se va a ver No se va a ver La baile No No se va a ver Dale 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 Señores Que lo que es Chucky Con tus bolones Con tus bolones Que lo que es Chucky Con tus bolones Dale Tu vera lío Tu vera lío Cuando las mujeres Lo dejan plantado Por la llamada Del loco Que le está Entrando Oye Ni que Porque lo está Llamando J1 El que más llama El que más llama El que más le dan De todo J1 Oh sí No relajes Cuando yo le pasé Con él como mío En una fila De mentes De desfilando Cuando las mujeres Lo dejan plantado Por la llamada Del loco Que le está Entrando Señores Vengan ahí Los muescosos Los muescosos Los muescosos Los muescosos Mierda La buchana La buchana La buchana Buchana Dale Rompelo Que lo que Que lo que Mami Que lo que Tu dices Bien No me botaste Yo estoy aquí Tranquilo Que lo que Que lo que Un celular Por allá Que más hay No hay manas No hay manas Señores Más páginas Music Tu veras lío J1 Comenta ahí Que te parece Que te parece esto Que te da esto Que lo que Con esto Se pega o no Comenta ahí Jairo Reacciona Jairo Comenta